Yo tuve compañeros diputados de 80 años, cuatro veces diputados, muy amigos del ingeniero. Nombres, nombres, nombres. Hablo de capacidades, de decisión, de carácter. Eso sí. Y eso no se aprende con haber pasado por dos o tres o cuatro puestos, que a veces el tenerlos demuestra que la tienes, ¿no? A veces tu trayectoria, lo que has hecho tiempo atrás, demuestra cuál es tu carácter, demuestra cuál es tu capacidad y demuestra qué sabes hacer y qué estás dispuesto a hacer. Bueno, veo que esta legislatura está en una oportunidad estupenda de hacer buenas cosas. Hay cosas pendientes, hay reformas que necesita el Estado y que están en cartera. Y creo que ellos tendrán su oportunidad. Vamos a ver, los tienen escasos días. Hay una pregunta que siempre, cuando entran, esperamos mucha productividad legislativa. Pues esperemos que sí sea, ¿no? En calidad y en cantidad. Yo creo que no, yo creo que no. Más que nada, efectividad y eficacia, eficiencia legislativa. No, impacto concreto, real, sensible en la sociedad. Claro. Porque la productividad, que presentamos 48.672 iniciativas, de pura tontería. Y los ejemplos de la puerta. Oiga, y el rezago legislativo. Pues sí, pero sí, yo que conozco medianamente el rezago legislativo, que si vamos a llevar los huesitos de Pedro López a la Rotonda de los Hombres y Luz, hay 500. Y que demos 40 corcholatas, perdón, 40 medallas a 40 ciudadanos distinguidos, que no sé de qué se distingue. Hay una bola de tonterías. Y hay muchas leyes que se llevan así, y ahí están muertas en un cajón. Pero desmitifiquemos la figura del diputado, que es mucho cuento, y hay mucho incienso. Desmitifiquemos también el propio recinto, que ya hace mucho que no iba, ya lo vi. Ya no hay un espacio donde colgar un cuadro, porque ya colgaron todos los que podían colgarse, ya pintaron todos los muros que podían pintar, y ya es un exceso. Tercero, que se legisle en función de lo que impacta en la colectividad, en términos sociales, en términos económicos, en términos de desarrollo, en términos de beneficio a la colectividad. Pero es que los partidos, como ustedes bien decían, los partidos y los propios diputados lo que quieren es figurín, capital político, e inventan una bola de cosas, una bola de cuentos que no produce nada. Y luego con absoluta experiencia, yo también le pegué a eso. ¿También fue usted diputado local? Sí. ¿No era figurín? Este, bueno, no creo. Pero hay que evitarlo. No, y hay que evitar otras cosas. Acuérdate que también se han intercambiado ahí favores en el Congreso. Que diga cuáles, ¿verdad? Favores. Nombres. Recientemente todavía había algunos pendientes en cuentas públicas. Estamos hablando de cuentas públicas del municipio de Guadalupe, Victoria, de... Favores perniciosos. Sí, del municipio de Santiago Pazquiaro, donde los mismos presidentes municipales entrantes, esos que ahora salieron, estaban haciendo señalamientos, acusaciones, hasta denuncias. Y al final, que no hay nada. Oiga, no olviden que para ser diputado federal local, no se requiere saber leer y escribir, ¿eh? Sigue siendo, efectivamente. Bueno, a ver, hay unas preguntas así rápidas. Si la presidencia municipal anterior me debe dinero, ¿ahora quién me va a pagar? Yo creo que es una inquietud real, ¿eh? Pues es institucional, ¿no? Es una de una institucional. No, tiene que entender. Claro, claro. Claro, no es del presidente municipal, señor Matup, sino es de la... No, pero habla de otros municipios, habla en lo general. Igual. Exactamente igual. No, pero no lo hay que llamar a la fe, yo sé que el peor Matup no debe. No, no, pero aunque sea él, no es en lo personal. Cualquier municipio que le dé a un proveedor, se le tiene que pagar, reconocerlo. Sí, nomás que hay los instrumentos legales, precisamente, para que la deuda quede registrada. Reconocida y registrada. Reconocida y que la próxima... Por eso son la entrega-recepción, ¿no? Para saber, pero no, de pagar se le tienen que pagar, ¿no? Dios lo oiga. Hay otra pregunta, ¿qué opina de las pretensiones? Yo ya la había escuchado como rubor, no sé si es cierto. ¿Qué opina de las pretensiones del PT de que le den o exige 80 puestos en la administración de nombre de Dios? Yo la escuché... Yo estuve ahí en la toma de protesta de mi amiga, querida amiga paisana. Está calientito ahorita el ambiente. Sí, sí, está exigiendo eso, ¿hay algo de eso? Entonces, yo oí también la cantidad de 80 puestos, se lo pregunté a Gustavo Cácero Cortés. No va, porque son 57. No, pero se le pone... Me quedaría de ver 30, ¿no? Le pone otro piso, ¿no? Sí, para quedar en 30. No, yo diría con absoluta franquesta y respeto al Partido del Trabajo. Ciertamente sí hay una intención, pues, de agandallarle algunos puestos a la presidenta municipal. Pero lo está haciendo con un despropósito. Yo pienso que el Partido del Trabajo tiene su votación y creo que es lo último que les quedó en Durango. Entonces, por eso entiendo la desesperación. Entiendo que tienen un determinado número de votos, que tienen una representación en nombre de Dios, pero ganó el Partido Acción Nacional o la coalición encabezada por Nancy Carolina Vázquez Luna. Y hay que ser mesurados en la pluralidad, porque la pluralidad no puede ir más allá del que ganó. El que ganó lleva mano. Y esa mesura se replica en todos los municipios, ¿eh? Sí, en todos los municipios. Pero es característico, ¿no? El Partido del Trabajo tiene esa práctica. Presionar, presionar, presionar para conseguirlo. Y luego, digo, suena chistoso, ¿no? Pues, la tesorería, la secretaría del ayuntamiento. No, bueno, pues, si también quieren, pues, si van puestos de suplices de la alcaldesa. No, yo lo digo con absoluto respeto al PT. Hay que bajar la pretensión, hay que ser serios en lo que se pide. Pero, sí, sí hay una desmesura, hay un desprepósito y la amenaza, la amenaza. De la ingobernabilidad, en nombre de Dios. Pues, esa es la forma de presionar. Yo creo que no es justo. Merecen un espacio. Yo no digo que les den la alcaldía. Alcaldía se dice, porque se dice, no van a acusar de... Que les den la policía, ¿no? Bueno, pues, que se negocie, que se platique, pero en la justa dimensión de cada fuerza política. ¿A quién duran lo que le dieron al PAN o a la coalición? Pues, ni los buenos días, ni las gracias. Y no estamos haciendo... Y está representando el PT en nombre de Dios, ¿no? Claro, con regidores. Con regidores. Pero es forma, ¿no? Históricamente, yo creo que el PT siempre ha hecho ese tipo de... Sí, yo entiendo que andan un poco desesperados porque es el último reducto. Oye, pero luego aparte también, por lo que ellos mismos reconocen, a veces en esas pretensiones está el lote de despensas mensual y el este... La dádiva, luego... Sí, sí, porque es parte de esas negociaciones. Hay otras preguntas aquí. Dice, el Congreso local empieza con un buen número de guaruras afuera de adentro. Ah. Como nunca. ¿Será? Yo no he visto. Yo no he visto. Pues, quién sabe, sí. Pues, cuidarán ahí. O andan pidiendo chamba, ¿no? No, no, no. Porque también es muy dado, ¿no? O tendrán muchos tesoros ahí. No, fíjate que fui, este... Porque son desde aquí de trabajo, platicar con... Ese es mi amigo, este... Adán Soria, presidente municipal. Y el primer día, y llegué y estaba llena la antesala de... No te imaginas de gente pidiéndote trabajo y otros exigiendo, ¿eh? Porque ellos participaron, ¿no? Sí. Pero es una práctica, ¿no? Yo creo que en el Congreso es lo mismo, ¿no? Y donde quiera ahorita, pues, ni modo, la necesidad es mucha y... El desempleo. El desempleo. Pero bueno. Pero entonces, ¿no son guaruras, pues? ¿Mandé? Son desempleados, es lo que usted está diciendo. Pues, puede ser, hay guaruras desempleados, ¿no? ¿De pelo corto? De pelo y largo. Hay otra pregunta. A ver, Víctor Hugo. Ahí va buena para ti. ¿Qué opina Víctor Hugo de la dirigencia del PAN? Es bueno que hay un cambio de los dirigentes. Yo creo que en todos los partidos hay un proceso ahorita de renovación, ¿no? De análisis de los partidos. Pero a ver, ¿qué opinas en este caso? Primero que ustedes son muy provocadores. No, aquí está. No, y segundo, decir y expresar... Algunos piensan que no los cambien, ¿eh? O sea, algunas gentes... Pero los otros partidos... Algunos frívolos, ¿no? Sí, ¿no? No, yo diría, yo diría... ¿Qué opinas de los partidos? Yo diría, para entrarle a este tema que me apasiona, decir, primero, en principio, que expreso mi absoluto respeto a don Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, presidente del Comité Directivo Estatal, y decirle, y se lo diré personalmente, que habré de participar en el proceso de renovación. No quiere decir de candidato al jefe estatal. Ah, yo creo que iba a ser. No me encarto ni me descarto. Pero que lo haré de frente, y que no llegaré a la calumna, a la difamación, a la injuria, al insulto, a la descalificación personal. Pues es un destape, ¿eh? No, 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 no. Vamos a iniciar el proceso de renovación del Consejo, de los electores que eligen al jefe estatal. No, 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 absolutamente no. Pero además tienes... No, tengo otras ofrecimientos de trabajo, pues eso es lo que quieren hacer. Tienes derecho, ¿no? Pues eso no será. Sí, bueno, pues si no me han dado de baja, sí, soy un buen hijo de los derechos. No, pero no puedes dar. No, a ver, entonces vamos a iniciar el proceso de renovación del Consejo Político. Los electores, eso se va a dar a principios del año que entra, pero hay trabajos previos que se tienen que realizar. Me parece, en lo personal, lo dije con absoluto respeto, y se lo diré a Juan Carlos que voy a entrar a este proceso y lo haré con respeto a la actual dirigencia y quiero así ser tratado. Me parece que la actual, la actual jefatura estatal y su grupo está agotada. Que es un modelo agotado, que la participación, la generosidad, lo que pudo, lo que puede dar el licenciado Gutiérrez Fragoso, jefe estatal, quien tuvo aciertos, tuvo desaciertos, tuvo luz y tuvo obscuridad. Alguien le pondrá las cantidades, no seré yo. Me parece que es un modelo agotado. En ese sentido, nuestra propuesta va a ser renovación absoluta y total, no sólo de los cuadros y de las dirigencias del partido, sino de las formas, estilos, procedimientos, acciones de hacer la política del Partido Acción Nacional, con absoluto respeto a los días. Bueno, este proceso, en uno de mayor o menor medida, yo creo que se está dando en todos los partidos, ¿no? Después de un proceso electoral, de ver en qué fallaron, en qué hay que renovar. El PRD se está dando hasta empujones. Pero esa es tradición, ¿no? Sí. No puede ser sin eso. No, en el mismo PRI, ya hay análisis donde dicen, bueno, fallaron en esto, habrá que renovar desde personas, desde... Pero ahí andan sobre los traidores, ¿no? Leía algo ahí. Bueno, es parte, puede ser. No hay ese ejercicio, por ejemplo, el PT no está trabajando en eso, Convergencia no trabaja en eso. No, ahí es esta monarquía con derecho a sucesión. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Son más dictatoriales, aunque aparenten otra cosa. En efecto, en el PRI ya se va a... va a haber un necesario cambio. Va a haber una reestructuración total en el revolucionario institucional y ya que persigan no a traidores, pues, será definición o decisión de ese partido, ¿no? También en el PAN están a nivel nacional ahí a nuestro paisano. El PAN ya le echó leña verde. Al Aguascalientes. Pero no se puso ni se utilizó el término, el calificativo traidor, sino agraviantes que representan una alteración, una violación. Tú eres muy directo. Se llama traición. Y también... Tú eres muy directo. Ahora, yo conocí muy bien al gobernador de Aguascalientes. Lamento. La verdad, enloqueció. La verdad, enloqueció. Pero está en todas partes. En Oaxaca también ya la traen contra Mura por haber apoyado a... Ah, sí. Que es el que... Ah, sí. ...lasifican como traidor. A Gabino. Y aquí en Durango, pues, no diré nombres porque es complicado. También hay... Las filias van más allá de los partidos. Sí. La política hay que hacerla sin filias y sin fobias. No puedes. Oye, pero a ver, pero hay una falta de ideología en todos los partidos, ¿eh? Ahorita hay... Sobre... Sale los intereses particulares sobre las propias esencias de los partidos políticos. Se ha vuelto una piratería. Ha sido un brincadero de un lado a otro. Pero eso no es ideología en general. No, no, pero se pierde mucho la decencia. Yo he platicado con panistas, priistas, sobre todo panistas priistas, que tienen una más consistencia, los propios quizás perredistas, y ya no saben qué quieren. Y actúan como si fueran ideológicamente de otros partidos. No digo que no sea válido, hablo de coaliciones, de eso no. Estoy hablando de lo individual. Inclusive no conocen ni la esencia de sus partidos. Yo creo, sí, no lo dudo, no lo dudo. Coincido en que los territorios, las canchas, las fronteras ideológicas, por decirlo de alguna manera, están desdibujadas en los ámbitos locales, municipales y estatales. Porque las definiciones ideológicas, a mi juicio, en México, se delimitan en el Parlamento Nacional. Ahí es donde se decide la educación, la forma, el tipo, no en los congresos locales. Esto, ¿dónde se definen las políticas económicas que tienen que ver con ideología? En el Parlamento Federal. Entonces yo creo que el resto, sí, hablo de los grandes temas. ¿Qué es ideología? Las formas, los estilos propios de ver al mundo, de entender la vida, de entender al hombre, la cultura. O sea, usted, puede usted creer en una religión o puede creer en un dios, yo no. Eso es una diferencia, es una forma de ver la vida. Es un punto ideológico. Pero en los ámbitos locales no hay ese debate. Yo creo que el planteamiento del PRI, del PAN, del PT, del PRD, es hacer bien las cosas. Pero aquí no vamos a debatir qué tipo de educación, ingeniero. No, 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 no. Eso no tiene sentido. Claro. O que si el término este de, o el debate que está dando con la Iglesia, no es la cancha. El debate ideológico, el debate doctrinario, a mi juicio, se da en el Parlamento Nacional. Y en menor escala, sí hay unos posicionamientos, debe haber unos posicionamientos en los parlamentos locales. Yo por eso lo dije con absoluto respeto, que yo no quería una alianza que involucrara a los candidatos a diputados locales, porque finalmente son los que llevan la voz ideológica o doctrinal, posicionamiento doctrinal de los partidos. Porque yo con absoluto respeto, creo que no va a ocurrir, Judith Murguía no va a hablar del bien común y de la persona humana y de la solidaridad, la subsidiariedad. A lo mejor va a hablar de la revolución social. Eso, Víctor Hugo Castañeda, Alejandro Arellano, que es...